Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya me olvidó. Yo, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no puedo olvidarla en cada primavera? Si llega con la brisa, si llega con la brisa, se la lleva a la areia. Ella, ella, ella ya me olvidó. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla